Hola mis queridas amigas, ¿cómo están? Bueno, yo acá con un programa maravilloso hoy. La verdad, se van a caer de para atrás, porque es algo que nos interesa tanto a nosotras como a los señores. Y tengo un invitado especialísimo. Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias, contento de estar aquí. Bueno, ustedes ya ven, es alguien cachezudo, es alguien que de verdad disfruta lo que hace y es un experto, es alguien que se disfruta los aromas. Ya se imaginarán de qué estoy hablando. Germán, de verdad que estoy feliz de tenerte en mi programa. ¿Por qué? Pues te conocí y me encantaste. Primero, porque de verdad sabe del tema y eso para nosotras las mujeres y tanto a los señores nos importa, que son los perfumes. Cómo utilizar un perfume, cómo debemos elegir nuestro perfume. Hay tantas preguntas que hacerte. Así que las invito y los invito a ustedes, señores, a que se comuniquen, a que nos escriban. Y de verdad, hay tanta incógnita en cuanto a perfume se refiere. Así que, la verdad, estoy feliz de tener dos invitados expertos en perfumes. A ver, yo te conocí y me fascinó porque tú me enseñaste a elegir mi perfume. Cuéntanos a las señoras, a todos, cómo elegimos nuestro perfume. Bueno, es importante tener en cuenta que elegir un perfume no es solo complejo para nosotros, sino también para los demás. Muchas veces queremos hacer un regalo y muchas veces va con el gusto de la apariencia, pero no en el gusto olfativo. O sea, que muchas veces queremos dar un regalo para nuestras esposas o las esposas a sus esposos, pero entonces no sabemos qué perfume elegir. Y entonces es ahí cuando tratamos, pues, partiendo de la pasión que tenemos por los perfumes, intentamos no solo que la persona elija el perfume adecuado, sino también una cantidad de información que es importante que tengan en cuenta a la hora de elegir un perfume. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay casos en los que se utilizan perfumes aromáticos o perfumes defensores. Bueno, pero explícanos qué es un perfume aromático y qué es un perfume defensor. Bueno, por ejemplo, hay que tener en cuenta si tú vas a regalar un perfume o vas a elegir un perfume para ti, tienes que tener en cuenta de si vas para tierra caliente, si andas en moto, practicas algún ejercicio y sudas mucho. En ese caso, no utilizar perfumes aromáticos, sino perfumes defensores. ¿Y cuál es el perfume aromático? Bueno, los perfumes aromáticos son aquellos que tienen la tendencia a ser cítricos, los perfumes florales suaves y los perfumes aromáticos se utilizan más para ambientes cerrados, como para tipo oficina, cosa que no saturemos a los demás, sino que el perfume se siente en un ambiente fresco, ¿no? Ay, sí, sí, porque hay unos perfumes que la verdad, te digo, parecen sacados del baú. Exactamente. Son horribles. Entonces, si vamos, por ejemplo, cuando estamos en la oficina, usamos, me dices, que perfumes cítricos como, ¿cómo qué? Como de fruta, como de ese aroma a qué, a patilla, algo así, por el estilo. Bueno, hay perfumes, la citricidad puede venir de varias cosas, ¿no? Pero normalmente perfumes que pueden tener mandarina, bergamota, té verde, grosellas negras, sándalo, gándalo, almizcle, componentes que no son estrictamente madrosos o de flores fuertes, que son perfumes aromáticos que balancean muy bien. Otros que tengan lirio de agua, que son madrosos, acuáticos, orientales, también hay que tener en cuenta el tipo de madera para el perfume. ¿Esos son para la oficina? Sí, son más como para oficina, perfumes suaves, cosa que no invadamos nuestro ambiente, sino que la persona cuando se acerca no siente el perfume de cerca. Uy, sí, qué rico. Uno a veces saluda a la persona y dice, qué rico huele, uy, este señor mejor dicho. Sí, aunque... Es súper, conquistan con el perfume. Eso al momento de iniciar con el perfume, porque normalmente lo que nosotros intentamos también es que la persona no se case con un solo perfume, sino que empiece a identificar un perfume como para empezar el día, un perfume activo, también que sea fresco. En la tarde después de almuerzo un perfume que sea como muy equilibrado y en las noches perfumes maderosos, que son los perfumes pues como ya para... La noche es muy elegante, entonces... O sea que nosotros debemos tener tres perfumes. ¿El de la mañana, el del mediodía y el de la noche? Sí, porque la gente... ¡Wow! Tenemos uno. Hay personas, por ejemplo, que se casan con un solo perfume y quieren que el perfume les dure durante todo el día, pero pues la verdad las actividades son tales que es importante identificar qué tipo de perfume y bajo qué condiciones climáticas. Y teniendo este tipo de información que es como una primis, es un abrebocas a la cantidad de información que se da a todo el mundo de la perfumería, que no se lo va con la imagen, también partiendo de eso miramos y elegimos qué tipo de perfume le conviene a la persona que conocemos o que es nuestra pareja o sea quien sea la persona. O sea, ¿tú crees que yo no puedo decir a mí me encanta el perfume, a ver, maderoso, seco? ¿Tú crees que no lo puedo elegir así? Sencillamente yo tengo que ver en qué sitio vivo, si vivo en tierra muy caliente o al contrario, en tierra muy fría para poderme acomodar a mi perfume. Sí, lo que pasa es que infieren en algo que es bien importante, están las maderas fuertes y las maderas suaves, entonces no es lo mismo el cedro a roble, de roble al pino, del pino al bambú, la madera de gallo o las maderas nórdicas blandas blancas. Entonces puedes utilizar un perfume maderoso, pero no quiere decir que todos los perfumes maderosos sean para toda ocasión. Entonces, por eso es que nosotros intentamos que la persona sea consciente de qué tipo de maderas, conozca los componentes, qué tipo de perfume, o sea, a lo que nosotros vamos a vender es simplemente dame el dinero y yo tuve un producto de asesorar, es una cosa totalmente diferente que nos encanta que la persona tenga clara en el momento de adquirir un perfume de hacerlo para un regalo. Importantísimo. Para elegir un perfume, ¿a quién se lo voy a regalar? ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, por ejemplo, si es tu pareja, tienes que tener en cuenta que tu perfume sea muy equilibrado con el de tu pareja. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un perfume cítrico, pues regala un perfume cítrico o perfume maderoso, porque las maderas de un perfume fuerte hacen muy buena empatía con los perfumes cítricos, ¿no? Entonces, al señor, el maderoso. Además, partiendo de que hay algo importante, hay personas que utilizan perfume muy deportivo, si son muy elegantes, y como que no combina muy bien. No cuadra. Y hay gente que tiene un perfume demasiado elegante en Ciudadera, Entonces, es importante tener en cuenta la mayor parte del tiempo cómo se ve la persona que nosotros le vamos a dar el perfume. Dios mío santo, miren los errores que nosotros cometemos. Por ejemplo, a veces se pone de moda determinado perfume y uno va y lo regala. Eso no se debe hacer. Sí, lo que pasa es que... Porque la gente no hace empatía al perfume de mi gusto. Exactamente. Lo que pasa es que regalar un perfume porque esté de moda es simplemente porque nos estamos guiando por una tendencia y no por la persona. Y tenemos que fijarnos más en la persona, en qué trabaja, cómo se viste, qué gustos tiene, a qué se dedica, qué componentes, porque puede ser que tenga un componente que le da alergia. Entonces, es tratar también como de conocer a la persona y de conocernos. Y nosotros nos gusta precisamente el tema de los perfumes, no solo por el hecho de que huelan bien, sino que además te genere algo que te impacte y te impregne de una personalidad. Y por eso hablamos tanto de los componentes, ¿no? Importantísimo. ¿Aló? 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 Magdalena. ¿Aló? Muy buenas tardes. Magdalena, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Qué gusto escuchar a la señora Yané y también al señor que en este momento nos está escuchando. Qué rico que te estés comunicando con nosotros. ¿Qué inquietud tienes, Magdalena? ¿Cómo? ¿Qué inquietud tienes? Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta por qué el perfume de violetas, que es el que yo uso, no, después de los 60 años, no le pega a uno tanto en el cuerpo y qué consejo me daría para la edad que yo tengo, que soy cantante de mariachis y para que el perfume me dure, ¿qué perfume usar? Muchísimas gracias. Bueno, hola Magdalena, ¿cómo estás? Mira, Magdalena, lo que tienes que tener en cuenta es que muchas veces lo que yo he explicado es que cuando nos casamos con un solo perfume puede que nuestro cuerpo reaccione de esta manera. Entonces, hay casos en los que utilizar siempre la misma pasta para la migraña o el mismo desodorante hace que no funcione bien en determinado tiempo porque el cuerpo genera una... se vuelve como inmune, ¿no? Entonces, no es dejar tu perfume sino que empieza a utilizar otros perfumes cosa de que tu cuerpo se olvide un poco de ese perfume y cuando vuelvas a tener el mismo perfume vas a tener una reacción mucho más positiva. Es como, por ejemplo, tu casa. Tú no sabes cómo huele tu casa pero los demás sí. Entonces, puede haber dos casos. Uno es que tú ya no lo sientas y los demás sí pero pues es muy complicado que la misma persona que nos huele todos los días el mismo perfume nos vuelva a decir que nuestro perfume huele bastante, ¿no? Entonces, puede ser que tú no lo sientas y los demás sí pero es precisamente porque tú ya te acostumbras mucho a tu perfume. Sin embargo, es importante tener en cuenta tomar bastante agua, por ejemplo, para que tu piel esté hidratada. Cuando la dermis y la epidermis se deshidratan, asume por osmosis que el líquido que aplicas es para hidratarte entonces succiona el perfume y no deja que aflore. También puede ser el caso de algo hormonal, ¿no? Pues al pasar el tiempo pues yo no puedo decir que mi perfume que yo utilizaba a los 15 años pueda reaccionar igual que a mis 30 años, ¿no? Entonces, varía el perfume, toma bastante agua y si quieres utiliza cremitas hidratantes neutras, o sea, sin olor y varía tus perfumes. Varía tus perfumes además porque lo que yo decía era importante, la intención es solo que no te casas con un solo perfume sino que empiezas a tener una variedad y conozcas el mundo de la perfumería que es bastante amplio y bastante maravilloso. Sí, me parece genial aunque fíjate que a veces uno recuerda a una persona por el perfume. Mis hijos, por lo menos, saben, pasa alguien y dice ¡Uy, huele a mi tía Nancy! Porque toda la vida ha utilizado el mismo perfume. Entonces, ya es como característico qué perfume usa esa persona. Pero sí me parece rico lo que tú dices al esposo, al novio, a ver, llegar con una fragancia rica pero algo que tú me comentabas era no es aconsejable que el perfume sea muy fuerte, que marees. En algunos casos lo que pasa es que bueno, viendo otra vez un poco como hacia lo que íbamos atrás, el recuerdo de los perfumes o sea, los perfumes tienen una memoria significativa, ¿no? Eso es el aprendizaje significativo. Yo recuerdo por muchos olores cosas de mi pasado que quizás ya había olvidado. Claro que sí. El perfume que te recuerdo, el perfume que es tu perfume de cabecera que has utilizado toda la vida como bien podría decirle a quien nos acaba de llamar, puede que ese perfume todavía lo sienta, lo que pasa, lo tenga y el perfume dure pero entonces puede ser que ya no lo sienta porque tu cuerpo se acostumbra al perfume. Claro. No los demás. Sí, eso es verdad. Y esa misma memoria o ese mismo significado se da cuando tú entregas un perfume, le regalas un perfume a alguien y que a esa persona le encante el perfume entonces la persona no solo te va a recordar por detalles sino que va a decir este perfume me lo regaló esta persona y eso genera un impacto hermoso que es a la hora de entregar un perfume. Divino, claro que sí. ¿Y otra cosa? Yo te puedo llegar a ti y decirte mira, es que ella es una persona tierna, trabaja en oficina, hace poco ejercicio, asiste a muchas reuniones, ¿qué perfume le puedo regalar? Bueno. ¿Así puedo llegar allá? Claro que sí, claro que sí. Tienes que tratar de acumular la mayor cantidad de información de esta persona para que la persona que te está ofreciendo el perfume sepa qué apuntarle precisamente porque hay perfumes que en las mujeres por ejemplo les hace sentir románticas, seductoras, chic, elegantes. Es verdad, eso es lo que buscamos todas las mujeres. En cambio, el lado contrario en los hombres es por ejemplo perfumes que nos hagan sentir como hombres ya sea un hombre como vigoroso o un hombre hombre de una tendencia que sea muy fuerte y otro que es el hombre bien perfilado, el hombre que fuera que se ve como hombre, huele rico, huele a fresco, huele recién bañado. Ahí sí, ¿sabes qué? Importante, importantísimo, de verdad, elijan un perfume que uno se sienta recién salido del baño, que se sienta muy fresco y no que se sienta acalorado, abochornado, ¿qué hago? necesito agua, necesito algo con que limpiar un poco este perfume porque suele pasar. Mira, a veces se sube uno a un Transmilenio y le toca a alguien sentado al lado, que le toca a uno levantarse y salirse porque no aguanta el olor de ese perfume. Sí, hay personas que dicen por ejemplo me marean mucho los perfumes y como me marean los perfumes pero no me fijan entonces uno como miércoles en ese caso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sugeriría bastante perfumes maderosos pero también cítricos. Es que el mundo de la perfumería es demasiado amplio y todos los perfumes tienen nota de salida, nota de corazón y nota de profundidad. Cuando se sella la pirámide olfativa es cuando sabemos realmente cómo queda el perfume y hay que darle un espacio al perfume antes de olerlo sino dejarlo secar un poco que él haga como su trabajo y su metamorfosis y ahí sí entonces empezar a calcular el perfume en nosotros. Ajá, eso está muy bien, eso me encanta. Bueno, escriban porque la verdad vamos a tener un obsequio súper especial lógicamente de perfumes así que a ver, atentos, muy muy atentos porque alguna pregunta vamos a hacer a las personas que llaman. ¿De verdad? Sí, claro que sí. Bueno, yo quiero mostrarles vamos a ver si tenemos tiempo para mostrarles qué vamos a hacer y cómo también hay otras formas de utilizar el perfume ¿verdad Germán? Claro que sí, claro que sí. Así que vamos a unos mensajes y ya volvemos. Vamos con los mensajes de Facebook, a ver, ya volvemos, a ver, pendientes, a ver, Mónica Quintana, a ver, no veo mucho, estoy muy lejos, a ver, Mónica Quintana, perfumes genial, les encantó el tema, Viva Suárez, excelente programa, Sandra Inés, ¿dónde debo aplicar el perfume para que perdure más tiempo? ¿Dónde debo aplicar el perfume? Bueno, hay varias partes, normalmente se tiene en cuenta en la circulación, hay personas que se les recomienda aplicarlo solo en la ropa, si digamos hay un perfume que te marea y quieres que el perfume perdure y sientes que no te perdura en la piel, hazlo directamente sobre tus prendas, las prendas están constantemente con nosotros y muchas veces nos sentimos es más lo de la piel y nos obsesionamos con la piel si te den en cuenta las prendas, por eso es la manualidad y otras formas de utilizar el perfume y olvidamos mucho las prendas, ¿no? Entonces, también lo recomiendo en la parte de atrás de las orejas, en la parte de acá y las mujeres guardan muy bien el perfume en el escote, entonces al tener el perfume en el escote pues obviamente sugeriría... ¿La prenda se contagia? Sí, podría sugerir un poquito de algodón y que lo pongan en el brasier y potencialice el perfume. En esta parte de acá, en las muñecas, ¿no? Sí. En esta de acá, también sugeriría pues la parte de atrás de las rodillas. Sí. Pero aplicarlo después de estar bañada, entonces tú te bañas, te secas... Igual lo puedes aplicar casi en generalidad. Sí, no, te secas, aprovechas que tiene los poros abiertos, entonces te aplicas acá en la parte de atrás de la nuca, detrás de las orejas, en tu escote, ¿sí? Los hombres lo sugiero mucho en el vientre porque nosotros cuando baja el perfume, el perfume se seca y como que se calienta, entonces cuando abrazamos a alguien, el perfume sale adentro hacia afuera. ¡Ah, qué chévere! Oigan pues... Y las mujeres por el pen en el escote. El pen en el escote. No, esto está maravilloso, pero maravilloso. Bueno, recuerden que hay un obsequio que vamos a rifar al final del programa. Bueno, ¿o hay otro mensaje de Facebook? Ahí lo tienen. Azjavari dice, yo escuché los premios. Luz Barberde nos saluda y nos envía bendiciones. Cirley Sánchez nos saluda también. Eso está muy bien. Recuerden que pueden hacer preguntas a nuestros invitados porque ahora viene otro invitado experto en perfumes. Pueden hacer las preguntas que quieran, pero bueno, ahí seguimos. Vamos a una pausa ahora sí y ya regresamos. Bueno, estoy acá ante una mesa espectacular y quiero que vean una colección de perfumes. Igual, ellos tienen cantidades de perfumes donde ustedes pueden elegir, pero vamos a aprender. Ellos nos van a enseñar hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Experto, experto, ambos igual de perfumes y nos va a enseñar cómo elegir el perfume, ¿verdad? Cuando yo llego, a ver, yo voy a hacer, tú eres quien me atiende y yo voy a llegar y te digo, hola, ¿cómo estás? Quiero un perfume. A ver, ¿qué te pregunto o qué te digo? Claro, lo primero es tratar de buscar hacia qué vas a enfocar ese perfume. O sea, ¿quieres para el trabajo, quieres para algo romántico, para una salida de noche formal? Bueno, yo quiero para el día algo muy formal, muy elegante, algo que con la personalidad. No, si es que tú eres súper formal, súper lindo. Pero bueno, quiero algo formal y lógicamente para la noche quiero algo atractivo, algo rico, algo que a mi pareja le guste. Claro, no, lo ideal sería que empezáramos, si quieres algo para la noche, tratar de buscar algunos matices más fuertes, más maderosos en el fondo que puedas catar. Maderosos. Sí, maderosos en el fondo. ¿Cómo? Sí, que tengan algunos ámbales. Si quieres algo más ya delicado, ya te recomendaría algo con polvo de almendra, vainilla, pera, algo que llame más la atención de la persona a la cual lo vas a agotar. yo quiero aprender a olfatear, digámoslo así, a cómo se dice eso. Nosotros te vamos a dar una pequeña cata de perfumería. A ver, sí. Este es uno de los que nosotros manejamos. Sí. Tiene matices de polvo de almendras, como te venía contigo. Este es para la noche. Sí, a ver. Grosellas negras, que es un tipo de uva. Espectacular. Sí, la idea es buscar algo que te sientas tranquila, relajada, pero que tenga matices formales. Entonces, de ahí partimos para el siguiente que puede ya tener... Oigan, esto está de muerte lenta, así. No, riquísimo. Bueno, pero resulta que yo quiero ver otros. Claro, no puedo elegir de una vez el que tú me dices, porque eso es lo que tú me aconsejas, pero yo quiero escoger. ¿Qué hago? Lo ideal es que entre perfume y perfume siempre neutralicemos nuestra nariz. Sí. Porque ella siempre tiene recuerdo, entonces apoyar a usted un poquito en café, siempre para neutralizar el aroma de cada uno de esos aromas tan espectaculares que tenemos ahí. Muy fuerte. Sí. Listo. Y así ya podemos pasar a mostrarte algún otro perfume diferente. A ver, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tenemos aquí más? Tenemos muchas llamadas, pero un minuto, porque yo quiero... Quiero a ver. Por ejemplo, para la mañana te voy a mostrar algo espectacular. Este es un perfume que tiene matices de manzana verde que nos encanta a nosotros, pero tiene madera blanca en el fondo. Entonces, ¡qué rico! No se te va a ir tan rápido como cualquier otro perfume de matices cítricos, ¿cierto? Pero vas a sentir esa frescura como para empezar el día, llenarte de energía. Uy, sí. 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 Vuelo a recién bañadita, frescita, rica. Bueno, y este me lo aplico acá. Exactamente igual. Incluso, si lo quieres un poquito más suave, puedes salir de la ducha con un poco humectado el cuerpo y te lo aplicas. No terminas de secar totalmente, sino que te lo aplicas ahí encima y ahí sí te vistes y vas a ver que vas a sentir un toque más acuático. Bueno, María Fabiola. Hola, María Fabiola. Hola, señora Yanet. ¿Cómo estás? Bien, gracias al señor. Bueno, ¿estás aprendiendo a comprar un perfume? ¿A elegir un perfume? Sí, feliz de ver ese programa de hoy porque me encantan los perfumes. ¡Ah, qué bueno! Y les quería preguntar a ellos si venden a nivel nacional o solo ya a nivel de Bogotá. Sí, nosotros manejamos ya más de 68 puntos a nivel de Colombia y tenemos varios sitios donde los manejamos. Bueno, pues yo los conocí en un centro comercial, tienen un sitio muy lindo, muy organizado y pues búscalos en los centros comerciales. Más tarde, pues por el empaque te vas a guiar, hacemos trampita por acá, pero, ¿pero qué? Pero la verdad es que es muy rico porque tú das con personas que realmente saben de perfumes y te van a atender, te van a ver así y te van a decir tu perfume es este, pero lógicamente te van a escoger. Bueno, aló Gladys. Doña Yanet, buenas tardes. Gladys. Para felicitarla por este programa y qué delicia, qué ricura. Ay, sí, yo estoy feliz, es que a mí esto me mata. Qué delicia, sí, eso se ve espectacular. No, 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 está espectacular y la verdad que elegir un perfume no es fácil. Porque uno siempre usa el mismo y ya todo el mundo sabe a qué hueles, entonces qué rico que digan, uy, pero si llegó oliendo rico. Así es, Doña Yanet, es cierto, qué delicia y no hay cosa más deliciosa que acercarse uno a una persona que huela deliciosa. Sí, señora, eso es verdad. Y hay veces son olores que uno los lleva siempre, siempre, siempre. Sí, eso es muy cierto, uno se identifica con un perfume. Así es, sí, señora. Y mira este, y este para levantarse, bañarse y aplicarlo. Qué delicia. No está, pero es que quisiera que ustedes lo disfrutaran como yo lo estoy disfrutando, es excelente. Y este para la noche, a ver, miren, estamos aprendiendo, por la noche es un poquito más fuerte y créanme primero el café, luego neutralizar y luego el de la noche. No, mi pareja se va a enloquecer. María del Carmen, hola. Sí, sí, doña Yanet, muchas gracias. Gracias a ti por llamar, perdóname, no te despedí, gracias. María del Carmen, hola. Se cayó María del Carmen, se fue. Bueno, y el del, ahí está Magali, Magali, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Bien, sí, señora, acá, mirando el programa. Ay, qué rico, que estés con nosotros. Sí, señora, está muy bueno el programa de hoy. Maravilloso, lo que nos gusta. Cuéntanos. Me gustaría preguntarles, ¿en qué centro comerciales los podemos ubicar? Y también preguntarles, ¿qué perfume es el elegir, el perfecto para que no sea tan fuerte ni tan duro? Claro, lo primero, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Estamos ubicados en los centros comerciales principales, como son el centro comercial Boulevard Niza, o Porto Alegre o Unicentro. Lo segundo es que lo más importante es que tú te acerques allá y nosotros te podamos realmente dar la asesoría en cuanto a perfumería. De esa manera nosotros podemos saber qué es lo que buscas específicamente y hacia qué enfocarte para que lleves lo que realmente deseas. Claro que sí, esa es la idea. Yo fui, y la verdad, el perfume que me orientaron, que recibí, ha sido impactante. Por eso los quise invitar, porque la verdad, nunca tenemos quien nos enseñe, solamente decimos, uy, Juanita huele rico, ¿qué perfume usas? Y voy y me lo compro. Eso es absurdo, ¿verdad? Eso es absurdo, porque cada persona tiene una esencia diferente. Sí, un gusto distinto hacia cada cosa. Nada que ver. Carmen Corredor, bueno, todas quieren ganar perfume, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Hay tantas señoras. Ahorita podemos hacer alguna pregunta. Esos bombillitos allá adentro están, que prenden como loco, porque todas las señoras quieren ganar. Aló, Carmen. Doña Yamed, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Doña Yamed, perdón, es para hacerle una pregunta a los expertos. Claro que sí. ¿Qué aconseja que subieron ellos, como para una entrevista de trabajo, o cosas así por ese estilo? Bueno, hay varios puntos. Si tú vas a una entrevista de trabajo, que es para algo que no sea tan formal, no sé, estructura de yoga, o algo deportivo, tienes que ir con algo fresco, algo que realmente demuestre que vas hacia eso, o si vas ya como algo ya más empresarial, ya tienes que utilizar un perfume muchísimo, como más elegante. La idea es que te ayudemos a seleccionar esto, te sacamos la asesoría, y que puedas ir como debes ir a tu entrevista de trabajo. A ver, ¿tú qué opinas? Que también, un apunte y yéndonos a esto, hay que tener en cuenta que nosotros, siendo amantes de la perfumería, hacemos algo que se llama mixología, entonces podemos combinar varios perfumes para que no solo generes un impacto de cómo hueles y que no huelas como a otras personas, sino que además tengas un olor demasiado propio, eso también genera un gran impacto en cuanto a entrevistas. Claro que sí, porque no puedo ir muy penetrante, muy fuerte, porque dicen, a ver, qué exagerada, esta chica, así como exagera en su perfume, debe ser en su forma de pensar, de ser, tenemos que ser prudentes con los perfumes, tenemos que, de verdad, hacerlo como muy sutil, el perfume debe ser sutil, porque es que, de verdad, es horrible ver una persona, que no solamente, es ella la que huele, sino que va a empapar a todo el mundo. Exactamente, que te genere las ganas de oler. Eso, las ganas de que, uy, qué rico, qué rico, cómo huele, uy, qué rico, y me le voy otro poquito, porque es que huele rico, pero en cambio a decir, wow, me mareó. Vamos a una pausa, no se muevan. Bueno, bueno, yo sigo acá fascinada, la verdad que sí, me encanta, ustedes no se imaginan, lo que es un perfume para mí, o dilo tú, que te iba enloqueciendo allá, pero es una belleza, porque te explica, fuera de eso, ¿saben qué me gustó? Que a mí me preparó, una mezcla de perfumes, que solamente yo, la tengo, y nadie más, eso me encantó, oye, eso me encantó, porque todo el mundo me dice, mire, Jané, qué perfume es ese, yo, secreto, es un perfume secreto, porque la verdad, no sé cómo se llama, se llama, Jané, la verdad, eso me encantó, o sea, que las señoras pueden ir, a tu puesto, ya saben, Unicentro Boulevard, Puerto Alegre, Puerto Alegre, a ver, caché, caché, o no, esto es, a ver, de dedo parado, la gente sigue con más preguntas, entonces, vamos a ver, Luz Marina, aló, Luz Marina, bienvenida, hola, mi llanesita, cómo estás, un abrazo, rompehuesos, para ti, y para los dos personajes que están acá, qué más, qué ha habido, bien, Luz Marina, acá con un programa espectacular, cómo te ha parecido, a mí me encanta, y sobre todo los perfumes, bueno, pues yo quiero como, hacer una sugerencia, o no sé, a ver, yo tengo más o menos, siete, ocho perfumes, que uso, o sea, que uso, en diferentes ocasiones, voy a un centro comercial, donde, siempre le he comprado a las mismas personas, y ellos me han asesorado, lo primero que le dicen a uno es, depende de su pH, depende, sí, la personalidad, el pH que tiene la persona, y el humor, el humor es muy importante, entonces, pues yo tengo unos como para diario, que son como para estar suave, digamos, cuando yo no salgo, me aplico después del baño un poquito, y ya, cosa que me sienta fresca, más no que huela tanto, y los de la noche, como dice, yo uso mucho los maderados, son muy buenos, muy buenos, y me encantan, y tengo dos especiales, que me encantan, que son así como para la noche, cuando está uno entupadito, Bueno, a ver, ¿qué te podemos decir? Entonces, eso me gusta, estoy encantada de comer este programa, y sí, es importantísimo saber, en los que más, le quedan a la persona, no el común de todos, o sea, no, no que X perfume, es para todo mundo, no, me gusta porque, ellos piensan siempre, en individual, la verdad, la verdad, sí, lo que te decía, hace un momentico, yo, tengo ahora, mi propio perfume, la verdad, me ha encantado, cada vez que una persona, me saluda, me dice, qué rico, qué rico hueles, y qué perfume es, y yo, mi perfume, el ideal de perfume, que siempre soñé, y ustedes pueden ir, ellos, los van a atender, entonces, qué más quieren, a ver, se los estoy dando así, facilito, de ahora en adelante, van a ser, personas únicas, les cuento, hay un perfume de estos, créanme que no son tan económicos, no crean que es un perfume común, y silvestre, para señor, y uno para dama, así que señores, pilas, si quieren ganarse ese perfume, ok, María del Carmen, sí señora, hola María del Carmen, la señora Yanisita, excelente programa, excelente programa, qué rico que te guste mi programa, nuestro programa, señora, quisiera saber, doña Yanisita, para una persona, que sufre mucho de calor, y que perdure, ¿qué le recomendaría, para que perdure, el perfume? Ay, sí, les cuento, a veces, a veces, hay una edad, en que las señoras, y también los señores, sufren de mucho calor, ¿qué hacemos? con ese problema, claro, hay varias cosas, por ejemplo, cuando una persona, es de temperatura caliente, el perfume, apenas lo aplicas, emana muchísimo, pero tiene una corta, de duración, pero ya cuando una persona, es muy fría, o que está en Bogotá, que es helado, ya, te va a durar más, pero huele un poquito menos, entonces la idea, es buscarte, matices que, se resalten sobre tu piel, exactamente, y así, de esa manera, poder prolongarlo, lo más posible, claro, el calor hace que se evapore, hablándolo así, se evapore rápidamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargarle, un pequeño sachet, ¿se parece? Por ejemplo, ustedes, tienen esto, igual, créanme, íbamos a hacer manualidad, de perfumes, pero es que esto, está tan interesante, que a ver, espero que ya entiendan, porque me encanta, este tema, íbamos a hacer unos sachets, que se los prometo, que lo vamos a hacer, y, pero vamos a ver, esto, ¿qué es? Claro, sí, a ver, a ver, tú, lo que estábamos hablando, anteriormente, era precisamente, que, lo que decía, Felipe, es que, lo que tienes que mirar, es, ¿qué quieres en el perfume? No solo, el cómodo, sino, ¿quieres durabilidad, o que el perfume sea muy potente, porque puede ser, que podemos, utilicemos un perfume, que sea para una ocasión, muy corta, o sea, voy a la entrevista, por ejemplo, me devuelvo para la casa, ya no necesito tanto el perfume, entonces, ay, no, pero el ideal, es que nos dure, claro que sí, porque a ver, compramos esos perfumitos, que nos preparan por ahí, o algo así, y nos lo aplicamos, y ya salimos, y ya no huelo a nada, por eso tenemos, que tristeza, una serie de sugerencias, y es como perfumarse, las prendas, ¿no? Bastante, esto que tenemos acá, sirve, precisamente, bastante, para, para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si quieres, Felipe, pues, son unas cerámicas, como cualquier otra, porosas, lo único que hacemos es, perfumarlas, con ese mismo perfume, las podemos meter, directo, en nuestro cajón, de la ropa interior, o en un saco, que vayamos a utilizar, de esa manera, ella siempre, va emanando, y son unas cerámicas, espectaculares, exactamente, lo único que haces, es aplicarlo, justo encima, ella lo absorbe, y ya con eso, ¡ay, pero mucho! ¿no? Es que uno cuida tanto el perfumito, oye, yo, un poquito, Dios mío, porque se me acaba rapidísimo, pero eso es que la cerámica, lo que hace es invadir, tu ropero, tu ropa interior, cuando saques tus prendas, es como si la sacaras de la hora, con una cantidad de soflan, impresionante, Si yo compro una cerámica de esas, que venden chiquitas, así, sin pintar, y sin nada, la empapo, y la meto en mi closet, o en mi cartera, perfecto, está perfecto, a ver, vamos, hay muchos mensajes, que rico, el programa es muy cortico, a ver, le damos mensajes, ahí están, a ver, Divina Okendo, que buen programa, me fascina el perfume, me gusta, ¿existe un perfume ideal, para las sábanas y fundas? Ahorita respondemos, a ver, el otro, Miriam Hernández, ¿qué mujer, qué perfume debe usar, una mujer de 67 años? A ver, ahorita respondemos, Claudia Jimena Lozano, me encanta, soy de Cali, hay perfumes dulces, que me dan dolor de cabeza, y otros que no, ¿en qué consiste ese problema? De verdad que eso es un problema, a mí por ejemplo, me marean, los perfumes muy fuertes, entonces, a ver, tú, las sábanas, las sábanas, bueno, el tema de las sábanas, es un tema, que es súper importante, porque, ¿a qué quieres que huelan tus sábanas? A mí, a ti, ¿qué es que huelan a rosas, a qué tipo de flor, o quieres una violeta, o algo más cítrico ya, un tono de limas, o quieres algo ya un poquito más específico, ya alguna fruta, una grosilla, una mandarina, entonces, ya va, ahí no te puedo responder como, este es el perfecto para eso, pero sí te puedo decir como, hay distintas gamas de perfumes, para que tú puedas perfumarlas con lo que quieras, y vas a dormir, espectacular. Eso además da un sueño, ese olor a limpieza, no, tú te levantas, sientes ese aroma, y no, no, maravilloso, si yo acá, bueno, aroma para mayores de 67 años, bueno, todo, todo implica, en lo que hablábamos, en cuanto a madera y los componentes, por ejemplo, el pachulí, que se creía que era, pues, algo feo, realmente es un buen fijador, entonces, ¿ah sí? por eso hablamos de los componentes. pero ¿qué es el pachulí? toda la vida mi mamá decía, mi madre decía, hueles a pachulí, quería decir que no olías muy bueno. Claro que sí. ¿Y ahora qué es? Bueno, eso es un componente extraído de una madera, ¿sí? Al principio se utilizaba muy pequeño, eso se llamaba, no perfume, sino que se llamaba elipsi, y entonces se utilizaba como único componente, o sea, hay una variación en los perfumes, es precisamente, que ya no se utiliza un solo componente, como tú hueles a coco, tú hueles a vainilla, tú hueles a rosa, sino que se combinan estos componentes. Que es lo que tú hiciste con mi perfume. Exactamente. Y es mucho de eso, y bueno, es importante tener en cuenta eso, y para el mareo es igual, por ejemplo, uno de los componentes que se puede utilizar sería el sándalo, que tiende a relajar a los bebés, por ejemplo, y pues la idea es que también te relaje a ti, ¿no? Entonces puede ser un perfume fuerte, pero si es cítrico, no hay problema. No hay problema. Bueno, y la última pregunta es, ¿cuál es? Los perfumes dulces, ¿por qué dan dolor de cabeza? Sí, bueno, eso ya viene más hacia la persona, dependiendo de su capacidad olfativa, y hasta qué punto la puede llevar. Me explico, hay gente que tiene un mal recuerdo, por cierto aroma, y de ahí, justo lo relaciona el cerebro, para que eso haga que ya no quiera oler eso. Entonces el cerebro mismo dice como, no, esto ya es demasiado fuerte para mí, no, no lo quiero. Entonces, activa como su mecanismo de defensa, para que no lo vean. Entonces es mejor, por eso saber el exigente. matices cítricos para las personas que los mareen los dulces, así de esa manera, evitamos que vayas a sufrir de mareos, o de dolor de cabeza. Claro que sí. Bueno, les cuento que nosotros entramos a 45 países diferentes, y yo sé que nos está viendo muchísima, muchísima gente, y está llena de curiosidad, por saber y por hacer mucho más preguntas. Me dicen por acá, que hay muchísimas llamadas, pero bueno, los programas son muy corticos, vamos a una pausa, y ya regresamos. Bueno, les cuento, nos quedan 5 minutos, que quisiéramos alargar al máximo, pero ustedes ya saben, miren el empaque, qué lindo empaque para un obsequio, ustedes pueden conseguir esto tan hermoso, para ahora viene diciembre, pero vamos a tener otros programas con ellos, así que van a estar pendientes, miren, este es un empaque divino, y es un regalo espectacular, ustedes van y le dicen, miren, mi marido hace deporte, y no quiero que me huela sudor, regálenme un perfume, por favor, urgente, o al contrario, es que por la noche necesito, no sé qué, ellos les van a dar la solución, entonces, esto está de maravilla, para colocarlo en mi cartera, voy a recibir la última llamada, María Ríos, hola señora Llané, buenas tardes, María, bienvenida, no, feliz de este programa, que tienen hoy, la felicito de corazón, gracias, y le siento una envidia, pero la buena, de estar allá presenciando esos aromas, envidia sana, se llama eso, claro que sí, porque tú te imaginas, yo acá metida, aprendiendo, recibiendo perfume, para la mañana, para el mediodía, acá los estoy comprometiendo, la mañana, mediodía, la noche, y uno para las sábanas, cuatro, delicioso señora Llané, la felicito, y nuevamente, un abrazo enorme, para ellos dos, que qué programa tan divino, gracias, qué linda, eres muy linda, ojalá te lo ganes, mentiras, para cualquier señora, que se lo lleve cualquier señor, me voy a sentir igualmente feliz, bueno, qué números, a ver, de qué números, cuántas llamadas, mil doscientas cincuenta y cuatro llamadas, entre mensajes y llamadas, batimos récord, eso está muy bien, entonces, vamos a dar un número, vamos a tener en cuenta acá, a ver, costeñito, un número, el siete, ay, qué tacaño, el siete, pero vamos a ver, de quién es la suerte, el siete, Carmenza Gutiérrez, Carmencita, un aplauso, te ganaste el perfume, qué rico, puedes venir por él, me parece genial, no sé, no, tú vienes por tu perfume, yo creo que Diosito dice, este es para Carmencita, y ese te va a encantar, ahora vamos, con el de señor, se lo puedes regalar, a tu novio, a tu esposo, a quien quieras, a ver, otro número, tú, da un número, el número, nueve, nueve, oiga, no vieron, un número bien grande, qué tal, es un mensaje de Facebook, Sandra Inés, bueno, Sandra Inés, puedes venir por tu perfume, felicitaciones, qué rico, ya saben, en qué sitio, los encuentran a ellos, allá, ya los conocen, y pues, de verdad, que estoy complaciente, como les digo, si no me creen, les muestro la mesa, yo les iba a enseñar, a hacer sachés, para el perfume, pero bueno, ahí queda en la mesa, en el próximo, vamos a ver, cómo hacer los sachés, cómo perfumarlos, y dónde los debemos guardar, a ti, y a ti, muchísimas, gracias, un programa de infarto, un programa, de verdad, para todos, grandes, medianos, de verdad, que ha sido, un espectáculo, poder enseñarles, a elegir un perfume, y de verdad, que huelan, muy, muy rico, los espero, en mi próximo programa, recuerden, los amo, los quiero muchísimo, y de verdad, y de verdad,